La hija de Adamari López y Toni Costa tuvo que ir a terapia tras separación de sus padres. A casi tres años de confirmarse la separación amorosa entre Adamari López y Toni Costa, el bailarín español reveló algunos detalles que vivió con su hija por el bienestar de ella. En 2021, los famosos confirmaron el final de su relación amorosa. La pareja había mantenido un romance por una década, en donde nació su hija, Alaya. Tras la separación, ambas celebridades decidieron acudir a terapia para sobrellevar la dolorosa ruptura para no afectar el bienestar de su pequeña. Durante una entrevista en el programa del venezolano Alejandro Chabán, Toni Costa habló por primera vez de su separación con la madre de su hija y cómo a esta lo obligó a buscar ayuda psicológica de la mano de un profesional, tanto para él como para su hija Alaya, para que entendiera lo que estaba ocurriendo con sus padres. El bailarín manifestó que las charlas de Alaya con el psicólogo la han ayudado a avanzar de manera positiva. Además, explicó que ha sido importante para él recurrir a un especialista que puede escucharlo y darle soluciones o una simple opinión a sus problemas personales. Toni también reveló que los primeros meses fueron muy difíciles y cayó en una fuerte depresión que logró superar gracias a su actual pareja Evelyn Beltrán. Si deseas conocer más contenido del mundo del entretenimiento, no olvides seguirnos. Gracias por ver el video.